Buenos días y gracias a todos por acompañarnos en este día. Desde hace muchos años, los socialistas de Iruña de Oca, alcaldes socialistas, concejales, concejalas socialistas, vienen asumiendo con orgullo la responsabilidad de dirigir el Gobierno Municipal, de responder con trabajo e ilusión al mandato mayoritario de los vecinos y vecinas del municipio. Los socialistas de Iruña de Oca hemos sido y seremos protagonistas del desarrollo y el progreso de este municipio, buscando el acuerdo, compartiendo propuestas, pero asumiendo siempre nuestra responsabilidad. Pero todo ello ha sido gracias a nuestra agrupación, a los compañeros y compañeras que a lo largo de la historia han trabajado por el socialismo, por el progreso y por el bienestar de todos, especialmente en aquellos momentos que peor lo han pasado. Cuando hablamos de progreso y de responsabilidad, hablamos de ampliación del centro de salud, hablamos de la reforma del Colegio Público José Miguel de Barandearán y hablamos por la apuesta de la cultura, el deporte y el turismo. Hablamos del trabajo que tanto Miquel, Juli como Loida desarrollan diariamente para que el buen funcionamiento de todos los servicios que ofrecemos desde el Ayuntamiento. Hablamos de trabajar para que el Centro Deportivo Arrate sea un referente en nuestra comarca, de desarrollar actividades culturales en el municipio para apoyar a nuestro comercio y de que el Jardín Botánico de Santa Catalina sea un referente en nuestra comunidad autónoma. Estamos terminando ya los trámites para aprobar el plan general del municipio. Plan general en el cual seguiremos ampliando zonas industriales para que las empresas vengan a nuestro municipio a instalarse y a desarrollar su economía y ayudarnos a desarrollar la economía del municipio. También en este plan general estamos desarrollando sectores para poder hacer viviendas para nuestros jóvenes. Por todo esto, no me queda más que volver a dar las gracias a los compañeros y las compañeras de la agrupación socialista de Iruña de Oca. Muchas gracias y doy paso a nuestra secretaria general de Árabe, Cristina González. Bueno, Egunon, buenos días a todos y a todas. Y quería empezar esta intervención recordando las señas de identidad del Partido Socialista, que no son otros que la vida, la libertad, la solidaridad, la igualdad y la justicia social. Todos estos valores que hoy están ultrajados en Ucrania, valores que sufren la agresión del genocida Putin, agresión que me obliga a que esta sea la primera referencia en el acto de hoy. Y lo hago primero para denunciarlo y para dar apoyo a todas las medidas de solidaridad con el pueblo ucraniano, pero también para apoyar las medidas de presión e aislamiento hacia Putin. Medidas que al final también van a sufrir los ciudadanos y ciudadanas rusas, rehenes de un sistema autoritario que les engaña con su propaganda, perdón, y al que temen sus represarias y discrepan o se manifiestan. Quiero recordar que estábamos hace unos días, hace prácticamente 15 días, saliendo de la pandemia, estábamos trabajando con determinación en una recuperación económica justa, estábamos poniendo en pie un diálogo social fructífero, recuperando derechos para el empleo de calidad, revalorizando las pensiones, fortaleciendo el salario mínimo interprofesional, cuando todos estos planes se han vuelto a encontrar con lo peor del ser humano, por decir que son seres humanos, cuando todos estos planes se han vuelto a encontrar con el horror de la guerra, con el asesinato masivo, con el éxodo de millones de personas, con la destrucción sin sentido, para el final, y esto ya se puede decir ya, no conseguir nada, nada para la humanidad, nada para la libertad, ni nada para la convivencia. Y en este contexto es donde hacemos este acto, que por las circunstancias en las que se celebra, tiene un mayor sentido que reunirnos para reinaugurar un lugar de trabajo nuevo en Iruña de Oca, un espacio mejor para trabajar en la política. Tiene el valor de la rebeldía, de la protesta, de la denuncia a lo que ocurre, y mostrar la solidaridad y el apoyo en la forma en lo que la está haciendo toda la sociedad, pero también el gobierno de España y la Unión Europea. Y sabemos que en la vida pública, en la política, en la relación social, siempre hay una dosis de expectativa y también hay una dosis de incertidumbre. Siempre hay elementos que alteran las hojas de ruta, pero nunca estas expectativas ni estas incertidumbres tuvieron para nuestras generaciones tanto impacto como la que estamos viviendo en estos dos últimos años. Los avatares de la vida, la verdad es que nos lo están poniendo todo a prueba, yo diría que nos lo están poniendo bastante difícil, porque al dramático coste humano de la pandemia y de la guerra, por la pérdida de vidas y también por las consecuencias que sufren los afectados, hay que sumar el duro coste económico que ha llevado a la pérdida de negocios, a la pérdida de empleos, de patrimonio, a las consecuencias de la alteración que estamos viviendo de la economía productiva y también a la economía doméstica por la falta de suministros de materias primas, por la subida de sus precios y sobre todo por la subida de las energías. Son tiempos, como decía, difíciles y no sabemos cuál va a ser su duración, pero yo creo que lo que tenemos que tener todos claros y lo que sí sabemos es que el socialismo siempre está preparado para responder y resolver y por eso ahora las políticas europeas que ha venido proponiendo Pedro Sánchez son realmente las que se están discutiendo en la Unión Europea para que se cambie la manera de fijar el precio de la electricidad, para que se acelere la transición energética o para reforzar nuestro espacio de autonomía productiva. Y quiero haceros una pregunta y yo creo que todos lo tenemos en mente, ¿no? ¿Os imagináis que este escenario con estos problemas y dificultades se hubiera producido, estado gobernando el Partido Popular ahora con su socio Vox? ¿Os imagináis los recortes que hubieran sufrido tanto las familias como los trabajadores y los servicios públicos? Eso la verdad es que no tenemos que hacer mucho esfuerzo porque los conocemos y los hemos sufrido todos hace 10 años. ¿Os imagináis una Europa sin estados solventes, tensionados por los numerosos partidos nacionalistas que pueden llevar al caos y a la imposibilidad de tomar decisiones? Bueno, pues estos son imaginaciones o, bueno, sobre todo, algo, hipótesis de lo que podía haber pasado, pero desde luego tenemos ya una certeza y es que el Partido Popular hoy en día ya está en la extrema derecha. Y esa certeza es la que nos tenemos que preguntar si es la centralidad anunciada por Feijóo hace un tiempo, si esta es su idea de moderación, que ha encendido todas las alarmas no solo en España, sino también en Europa y no solo entre los progresistas, sino también entre los conservadores europeos. Y tenemos que decirlo claro, este pacto en Castilla y León es un pacto racista, un pacto xenófobo, un pacto antifeminista, un pacto antieuropeo, un pacto enemigo de todo lo que son las políticas públicas, del modelo autonómico, que promete bajar impuestos para llevar las rentas públicas precisamente a los pocos que más acumulan. Lo decía Eneco estos días, es el pacto de la vergüenza y además del que quieren responsabilizarnos porque no tienen el valor de dar la cara y responder de sus actos. Un pacto de la vergüenza que lleva a Feijóo a decir que sabía poco de él o que cuando pase su congreso todo va a cambiar, mostrando la verdad que una debilidad indecente e impropia de quien quiere ser un líder en España. ¿Y qué tenemos que hacer la izquierda? ¿Qué tenemos que hacer los progresistas? Pues yo creo que debemos reaccionar con contundencia, reforzando el único proyecto social, el único proyecto democrático, europeísta y defensor de la igualdad y la solidaridad en torno al liderazgo del Partido Socialista Obrero Español y de Pedro Sánchez. El hecho de que Feijóo nos pone a todos a prueba con estas acciones que lleva el Partido Popular también afecta en Euskadi y especialmente afecta al Partido Nacionalista Vasco y a Urcullu, que tantas esperanzas habían puesto en él y tanto coqueteo habían demostrado en la última semana con él. Y afortunadamente, pese a todo esto, tenemos un gobierno sólido, muy sólido en la acción, muy sólido en sus políticas, con sensibilidad social, al que algunas polémicas de los socios le afectan muy poco, desde luego infinitamente menos que a los tertulianos y a buena parte de la opinión publicada que siguen irritados porque lo que no toleran es que la izquierda esté gobernando en este país. Un gobierno, además, que no es ajeno al ruido pero que no permite que ese ruido le afecte a las políticas públicas para la ciudadanía, como tampoco lo permite el gobierno municipal de Iruña de Oca con su alcalde Michel Montes al frente. Se ponga el Partido Popular como se ponga, exagere lo que exagere o utilice las mentiras o medias verdades porque no sabe hacer otra cosa. El Ayuntamiento de Iruña de Oca, lo decía su alcalde Michel Montes, siempre que ha estado gobernado por el Partido Socialista ha estado abierto a la colaboración de todas las fuerzas políticas, abierto para sumar y abierto para resolver, para hacer políticas beneficiosas para su ciudadanía y para acordar presupuestos, mirando siempre a las propuestas, a los contenidos y no a la ideología de sus portadores. Un gobierno abierto al encuentro entre diferentes y cerrado al sectarismo y a la estridencia. Compañeros, compañeras, amigos, amigas, a más dificultades tenemos que tener más voluntad y trabajo para superarlas, más energía y más compromiso. La justicia, la libertad, la igualdad son imparables porque nos afectan a todos y además porque a todos nos benefician. Que el camino es largo, duro y difícil, ya lo sabíamos. Lo llevamos haciendo más de 140 años. Pero también es apasionante y es edificante. Por eso queremos seguir recorriéndolo. Y en este recorrido, este acto se convierte en una reafirmación de la libertad, en una reafirmación de la democracia, de la política y del socialismo. De la libertad porque solo con ella se puede construir democracia. De la democracia porque solo con ella se puede hacer política. De la política porque solo con ella se puede extender el socialismo. Porque con él, con el socialismo, es con el que se asegura la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Así que quiero acabar este acto prácticamente como lo hemos iniciado. Esta es la reinauguración de la sede de Iruña de Oca. Efectivamente vamos a tener un mejor espacio para dar acogida a nuestros vecinos, a los vecinos de Iruña de Oca, pero también es una voz que exige el fin de la guerra y el compromiso de solidaridad con el pueblo ucraniano. Muchas gracias y os dejo con nuestro secretario general, N. Kwan Dueza. Aplausos. 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 Yo creo que es un día muy feliz para los socialistas vascos. Venir a reinaugurar una casa del pueblo siempre, sin duda, es un motivo de alegría y desde luego mucho más cuando esa casa del pueblo está en una localidad gobernada por los socialistas. Por tanto, es doblemente feliz entre otras cosas porque cuando uno viene a los lugares donde gobernamos los socialistas puede observar que nuestros sitios a lo largo del tiempo van progresando, se van modernizando, van mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas y desde luego es una satisfacción ver que vuestro alcalde, que nuestro alcalde, Michel, sigue con su equipo al frente de un ayuntamiento comprometido con sus ciudadanos, comprometido con su localidad, que desde luego, tal y como lo ha demostrado también en su discurso, no es un ayuntamiento, no es un equipo, no son unos compañeros que se conformen con seguir el transcurso de la inercia y que lejos de eso tienen muchos proyectos para seguir avanzando y modernizando. Por tanto, Michel, enhorabuena y sobre todo, mucho ánimo porque nos queda un año y pico escaso para seguir haciendo hincapié en esos proyectos que tienes en cartera y que sin duda van a ser los proyectos de futuro para Iruña de Oca. Por tanto, fuerza, ánimo y adelante. Las casas del pueblo son fundamentales, han sido fundamentales siempre en la historia de nuestro partido y así lo tienen que seguir siendo. Jesús Eguiguren siempre suele decir una cosa que es muy cierta, es terriblemente cierta. Durante mucho tiempo, durante muchos años, las casas del pueblo han sido el único lugar, el único lugar donde en Euskadi se podía hablar en libertad. Han sido foros de libertad, han sido foros de encuentro, han sido foros de debate, han sido lugares de refugio, han sido lugares para escuchar a los vecinos y vecinas de cada localidad, han sido punto de encuentro en el que los compañeros y compañeras nos juntábamos para seguir trabajando en la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y desde luego, es muy satisfactorio ver que aquí en Euskadi no solo seguimos manteniendo esas casas del pueblo como unos lugares donde se sigue respetando la libertad, sino que más allá de eso estamos siendo capaces de renovarlos, de mejorarlos, de reabrirlos, de darles un nuevo impulso, de darles o de abrir una nueva etapa, un nuevo tiempo, tal y como rezaba el lema de nuestro noveno congreso. Y hoy, con esta reapertura, con esta reinauguración, tenemos que abrir un nuevo tiempo también en la casa del pueblo de Iruña de Oca. Tiene que ser un lugar que tiene que tener las puertas abiertas, tiene que tener las puertas abiertas para que la ciudadanía pueda entrar y pueda expresarnos cuáles son sus preocupaciones. Pero también tiene que ser un lugar con las puertas abiertas para que los compañeros y compañeras salgáis a la calle también a estar con la ciudadanía, a pisar el pueblo y desde luego a reencontraros con la gente para así en un trabajo común que es lo que tiene que suceder en las localidades yendo de la mano los políticos, los responsables institucionales y la ciudadanía para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Desde luego esto es fundamental, es imprescindible en estos momentos que estamos viviendo y en los momentos que espero y deseo que dentro de poco podamos dejar atrás. Hemos vivido una pandemia brutal con unas consecuencias incalculables en las que la ciudadanía ha sufrido muchísimo. Pero también tengo que decir con orgullo en la que los ciudadanos y ciudadanas que viven en las localidades, en las ciudades donde estamos los socialistas liderando los gobiernos o desde luego trabajando en esos gobiernos, también en los que estamos en la oposición, han tenido los socialistas su mejor aliado, su mejor apoyo. Aquí, en Iruña de Oca lo han podido comprobar con su alcalde, como lo han podido comprobar en otros sitios, en Guipúzcoa y en Vizcaya, con los alcaldes y alcaldesas socialistas. Nosotros, los socialistas, hemos sido los que hemos estado en la primera línea de fuego dando la cara, ayudando a la gente que más lo necesitaba para que en unas circunstancias que hasta la fecha no se habían conocido, a nadie le faltara de nada. Y eso es algo que siempre va a estar en nuestro haber y, por supuesto, lo tenemos que decir alto y claro, siempre va a estar en el orgullo de los y de las socialistas. Y, desgraciadamente, desgraciadamente, cuando pensábamos que lo peor había pasado y que esta pandemia la íbamos ya a superar, definitivamente, nos ha llegado una guerra. Bueno, parece increíble que en plena Europa, que en plena Europa estemos soportando una guerra en pleno siglo XXI por las obsesiones ultranacionalistas de un señor al que las personas le importan absolutamente nada, al que lo único que le importa es su poder, su grandilocuencia y sus intereses económicos. Pues bueno, ahí van a estar también los ayuntamientos socialistas. Ahí van a estar también los compañeros y compañeras que están trabajando intensamente, como lo hace Cristina, en las diputaciones. Ahí vamos a estar para tender la mano a los más débiles, para tender la mano a los que sufren, para tender la mano a los que más lo necesitan y para hacer lo que en su momento hicieron con tantos españoles y con tantos vascos y vascas. Ser refugio frente a la guerra, como hicieron con otros países, con nuestros abuelos y con nuestras abuelas, abriéndoles las puertas y diciéndoles que esta, aunque esté lejos de su lugar de origen, esta también es su casa, que aquí les queremos y que aquí vamos a estar para ayudarles. Porque ese es el compromiso de los socialistas, dar una salida justa a las crisis, hacer justicia social y desde luego conquistar derechos para que la igualdad sea una realidad, una plena realidad. Y para eso desde luego hacen falta gobiernos fuertes, hacen falta estabilidad y en eso también estamos los socialistas. ¿Qué hubiera sido de las circunstancias que hemos vivido sin gobiernos estables, sin gobiernos comprometidos? ¿Qué será de este mundo, de esta Europa sin el liderazgo de los socialistas? Hoy es más necesario que nunca que la socialdemocracia en Europa lidere estas circunstancias. Hoy es más necesario que nunca que los socialistas y las socialistas estemos en las instituciones, estemos en los gobiernos para propiciar esa suma que es tan imprescindible ahora y siempre. La suma de la estabilidad y de la convivencia, de esa convivencia que hace posible una vida mejor, una vida que haga posible que el que más lo necesita tenga el apoyo de las instituciones para que no se quede atrás, para que la recuperación justa sea una realidad. Ahí es donde vamos a estar los socialistas, en el compromiso con la ciudadanía, poniendo a las personas en el centro, a los que más lo necesitan en el centro para que nadie se quede atrás. no es momento de aventuras, no es momento de aventuras, no es momento de embarcarse en proyectos de división, de confrontación, de enfrentamiento, es momento de la unidad de acción, desde el compromiso y desde las ideas claras. Aquí no vale izquierdas o derechas, aquí vale la unidad de acción y estamos viendo cómo hay un partido, que es el Partido Popular, que se está dedicando a todo lo contrario. El Partido Popular le da igual que España sufra una pandemia, que el mundo sufra una pandemia, el Partido Popular le da igual que Europa está en guerra, le da igual. El Partido Popular lo único que le interesa es socavar a este gobierno, torpedear a este gobierno para llegar a la Moncloa y os voy a decir una cosa, cada vez que podáis alzar la voz y decir nosotros, los socialistas y las socialistas no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir porque el futuro está en juego. Nosotros, los socialistas, nunca vamos a participar de proyectos soberanistas, como los socialistas no vamos a participar de pactos de la vergüenza que abran las puertas a la extrema derecha. Por eso, por eso, es más importante que nunca dos cosas. La primera, participar y actuar para frenar la guerra. Con nosotros no lo hicieron. Con nosotros no lo hicieron. España perdió un gobierno de la República porque otros países no quisieron intervenir y eso abrió la puerta al fascismo en este y en otros países. Por eso, nosotros tenemos que intervenir, nosotros tenemos que colaborar, nosotros tenemos que poner los instrumentos necesarios para frenar a Putin, para frenar a esa guerra y, por tanto, para frenar a la ultraderecha, a la entrada de la ultraderecha y a la ultraderecha que ya está gobernando en Europa. Y al Partido Popular le tenemos que comprar una brújula. Empiezo a pensar que Alberto Núñez fijó, no distingue izquierda y derecha. Llegó diciendo que él iba a emprender un viaje al centro y ha terminado en la extrema derecha abriéndole las puertas de un gobierno vergonzante en Castilla y León a Vox. Nosotros nunca vamos a estar ahí, nosotros nunca vamos a estar en el socavo de los derechos fundamentales que hemos conquistado con tanto esfuerzo en este país. Nosotros siempre estaremos donde han estado siempre los socialistas, en la lucha por la paz, en la lucha por la libertad, en el desarrollo de las personas, en la conquista de nuevos derechos sociales que haga de este mundo, de este país y de nuestros municipios un lugar agradable y en el que merezca la pena vivir. Verás, guasen ba bide hori egitera. Guasen ultra esguinari atea iztera. Guasen borrokatzera beste mundu bat eraikitzeko. mundu hon bat pena mereziduen mundu bat eraikitzera. Gerratik kampo geien behar duenari laguntzen dion mundu bat eta eraikunde bat. Guasen ba erri honi behar duen impulsoa eta mereziduen proiektuak aurrera eramatera. Hor egongo gara beti sozialistak jendearekin. moitas gracias, ánimo, fuerza y adelante. Aplausos 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 Gracias por ver el video.